Buenas tardes, que viva Anzuátegui, que viva la revolución bolivariana, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la patria, que viva el pueblo revolucionario. Gracias queridos hermanos, queridas hermanas, siéntense por favor. Hoy estamos acá en Anzuátegui, 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 que viva José Antonio Anzuátegui, de la juventud del ejército revolucionario, José Antonio Anzuátegui, leal al libertador Simón Bolívar, cuando algunos le dieron la espalda a José Antonio Anzuátegui, fue el primero que allá en Angostura dio el apoyo al libertador Simón Bolívar. Y era un muchacho, murió antes de los 30 años, ¿verdad? José Antonio Anzuátegui, un valiente. Y hoy, lo decía Luis José, aquí estamos en Anzuátegui, comenzando la juramentación de los comandos de campaña, Simón Bolívar en cada uno de los estados, y empezamos por Anzuátegui. Anzuátegui, ¿por algo será que empezamos por Anzuátegui? Anzuátegui, victorioso. Y el presidente Nicolás Maduro les envía un saludo, y me ha pedido, entre otras cosas, presentar a nuestra compañera camarada Estela Lujo, que va a ser la jefa del comando de campaña aquí en el estado Anzuátegui, a trabajar. Miren, les voy a decir algo, los flojos están raspados, porque esta señora es incansable, trabaja mañana, tarde y noche. ¿Cuántos días quedan? ¿40 ahí? 41 días, para el 20 de mayo, y aquí la verán por todas las calles del estado Anzuátegui, se los garantizo. Reuniéndose con el pueblo, con el partido, con los partidos aliados, con el gran polo patriótico. Queremos enviarle un saludo a todos los partidos aliados del gran polo patriótico. Aquí están los compañeros del PPT, Alianza para el Cambio, están los compañeros de ORA, por aquí está Podemos, está la UPB, la UPB, PCB, el MEC, Tupamaros, y además está por aquí frente San Francisco de Miranda, un saludo a ustedes, al Partido Socialista Unido de Venezuela, un gran saludo a los patrulleros y las patrulleras del partido, a las UBCH, toda una organización, y ahí es donde radica lo que viene, lo que viene. Unas elecciones no podemos pensar que las vamos a ganar el día de las elecciones. Las elecciones tenemos que ganarlas antes. Y se ganan, ¿saben con qué? Con organización. Se ganan con disciplina, y a eso lo hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, nosotros sabemos hacerlo. Y aquí solo pedimos una cosa, que más que pedirlo es exigir que se cumpla la orden del Comandante Hugo Chávez, unidad de la Fuerza Revolucionaria. Unidad de la Fuerza Revolucionaria. Comando de campaña Simón Bolívar, no es poca cosa lo que está en juego, hermanos y hermanas. ¿Cuántos ataques ha sufrido el presidente Nicolás Maduro? Pongámonos, el que quiera saber, póngase o trate de sentir todos los ataques de todos los días del compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Cuántos ataques? ¿Por qué tantos ataques a Venezuela? ¿Por qué tantos ataques a la revolución bolivariana? Hermano, bájalo ahí para que los atrás vean, por favor. Que los atrás no ven, por favor. Aquí están amables, gracias. Gracias. Denle un aplauso a los de la pancarta, ¿vale? Gracias. Ciudadela Carabobo. Ciudadela Batalla en Carabobo. No es poca cosa lo que estamos jugándonos de allí, que es necesario, primero, que nuestras fuerzas participen de manera cohesionada. Se ha logrado y se ha dado un paso importantísimo. El chavismo, el chavismo verdadero, va en unidad perfecta apoyando al presidente Nicolás Maduro en estas elecciones. El chavismo de corazón. El chavismo, que es chavista con el petróleo a 100, pero también con el petróleo a 20. No es chavista como de soy chavista si soy ministro. O soy chavista si tengo un cargo en un poder. O soy chavista si el petróleo está en 100, pero cuando me quitan de ministro, comienzo a convertirme en alguien crítico, muy inteligente. Muy inteligente. Y comienzo a decir desde afuera, están equivocados, pero cuando ellos eran ministros, no movieron ni un dedo para que las cosas se arreglaran. Es muy fácil criticar al compañero Nicolás Maduro. Pongan, pongámonos en los zapatos de él. ¿Cuántos ataques ha resistido? Y ahí está, ahí está. ¿Quién pensaba hace un año que este era el escenario para abril del año 2018? ¿Quién pensaba? ¿Cuál era el analista que decía? Nosotros sí lo pensábamos, porque estábamos trabajando para eso. Pero ¿quién era el analista opositor que podía pensar que la derecha iba a estar en abril del año 2018 como está hoy? ¿Alguno se atreverá a decirlo? Ninguno. Todos decían, mañana te vas Nicolás. Porque era lo que escuchaban en la Asamblea Nacional Burguesa. En seis meses se va Nicolás Maduro. Nicolás Maduro abandonó del cargo. Elecciones en un mes, porque así establece según lo que ellos aprobaron en la Asamblea Nacional Burguesa. Diálogo. ¿Dónde fueron? Allá a República Dominicana. Y hoy, luego de unas elecciones, Asamblea Nacional Constituyente, que abrió el camino a la paz, vinieron las elecciones a gobernadores. Elecciones a alcaldes. Y ahora vamos a las elecciones presidenciales, a los consejos legislativos. La oposición quería elecciones y ahora que llamamos elecciones, no encuentran qué hacer para escurrir el bulto. Preparémonos todos y todas para darle una lección al imperialismo norteamericano, jefe del comando de campaña de la derecha en Venezuela. Jefe, nadie vaya a pensar que Henry Falcón, en un ataque de dignidad, ahora se le alzó el comando de campaña que tiene en el imperio norteamericano, no. Henry Falcón es parte de la oposición. Buena, mejor dicho, no solo buena parte, es la oposición en estas elecciones. Es la contrarrevolución. Representa la traición a la revolución bolivariana. Representa a un viejo estilo de hacer política como hacían política los adecos de la Cuarta República. O los copellanos o sus derivados ahora, de la traición, del cuchillo por detrás, de la mentira, del engaño. El chavismo tiene que hacer política distinta. Chávez nos enseñó a hacer política distinta. Hoy asumimos ese compromiso. Comando de campaña Simón Bolívar. Los candidatos a legisladores, por favor, levántense, son tan amables. Estos camaradas que están aquí, se incorporan de manera inmediata al comando de campaña que dirige la compañera Estela Lugo. Y debo decirlo con responsabilidad porque nos gusta hablar muy claro. Hay un solo comando de campaña. No hay diez comandos de campaña. Es un solo comando de campaña porque necesitamos unidad de la fuerza revolucionaria. Necesitamos unidad en la acción, en el mando, en la dirección y en la ejecución. Vamos a desplegarnos todos. Siéntese, por favor. Y digo esto con toda la responsabilidad de mis hermanos del Estado de Anzuategui. Ustedes recuerdan aquí, ¿verdad? Que cada vez que había un candidato, lo que fuera, él montaba su comando de campaña aparte. ¿Cierto o falso? ¿Y a qué nos llevó eso? A las divisiones. A las divisiones. No debe ocurrir eso más nunca, ni aquí ni en ninguna parte. Pero digo aquí específicamente porque ustedes saben y lo han vivido en carne propia. Entonces yo, candidato, Estela Sierra. Yo, candidato, montaba mi comando de campaña. ¿Y quién es este tipo que está aquí con él? No. Es X persona, ¿no, Val? Aquí una responsabilidad de los partidos del gran polo patriótico enorme de llevar a Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Pero no es por Nicolás Maduro. Es por la revolución bolivariana. Nicolás Maduro está ahí porque el comandante Chávez le dio una orden. Le dio una orden al hermano Nicolás Maduro. Y ahí está cumpliéndola con todos los ataques desde afuera y desde adentro. Nos hemos propuesto una meta, 10 millones de votos. Nos ha costado llegar a esos 10 millones de votos. ¿Será posible en estas elecciones? Pareciera que las condiciones están dadas para alcanzar esa meta en estas elecciones. Depende de nosotros. Depende de nosotros desmovilizarnos. El Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo una iniciativa de carnetizarse. Ya vamos por 4.903.000 carnetes venezolanos y venezolanas con carnet en la mano del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y Lenia me decía antieras ya en el panteón que el PPT también quería que los ayudáramos a carnetizarse. Es una forma, ¿vale?, de tener allí. Y ojalá todos pudiéramos nosotros estar bien seguros y tener cada voto amarrado. Amarrado. Y cuando digo amarrado es en el mejor de los términos. En el mejor de los términos. Porque ahí anda la derecha. Están amenazando que si no votas no te entregan la bolsa CLAC. Carajo, ¿y quién es que la está entregando? La está entregando Nicolás Maduro como presidente. No es amenaza. Es que no la entregarían. Si aquí gana Henry Falcón, no la entregarían bolsa CLAC a más nadie, más nunca. No habría, no habría educación gratuita. No lo escucharon. Que entre sus planes inmediatos está la dolarización. Que es una violación a la constitución. A nuestra constitución. No los escucharon. ¿Y qué significa eso? Arrastrarse al imperialismo, a la privatización de PDVSA, a la privatización de las empresas eléctricas, a la privatización de Cantebé. Ah, porque la derecha dice, no, no hay, esas empresas no funcionan con todo el saboteo y esas empresas están ahí. Esos son unos héroes casi, ¿vale? En verdad son unos héroes. ¿Cómo le han cerrado las puertas a PDVSA por todos lados? ¿Cómo le han cerrado las puertas a Corpolet por todos lados? ¿Cuánto han hecho para que nuestro pueblo no tenga medicinas? ¿Cuánto han hecho? ¿Quién lo ha hecho? La derecha. Imagínelo gobernando. Privatizarían la salud. Privatizarían la educación. Privatizarían las empresas del Estado. Contra eso nosotros debemos luchar. Y por eso nuestro candidato es Nicolás Maduro, que no va a privatizar PDVSA, que no va a privatizar la educación, que no va a privatizar la salud. Ahí está. Venezuela es el único país del mundo. El único país del mundo. Y para ellos un país en crisis, supuestamente, con todas las personas en edad de ser jubiladas o pensionadas, ya con su pensión por el Estado venezolano. ¿Estamos a punto? Ah, ¿que hay fallas? Claro que hay fallas, ¿vale? ¿Por culpa de quién? Por los vendepatrias que están afuera. Pero no será por falta de voluntad del compañero presidente Nicolás Maduro de tratar de ayudar al pueblo. Hagamos un gran esfuerzo. Todos juntos, unidos. Dejemos al sectarismo a un lado en Anzuategui y en toda Venezuela. Lo que está en juego es el destino de la patria. No está en juego el destino de los que tenemos 50 o 60 años. Es el destino de los más pequeños, de los más jóvenes. Unidos, de verdad. Nadie se sienta excluido. No espere que le pasen una invitación con bordes de oro. Si usted es militante revolucionario, incorpórese a la campaña para que Nicolás Maduro repita como presidente de la República. No hay invitaciones con bordes de oro. Hay invitaciones a revolucionarios y revolucionarias a seguir luchando por la revolución bolivariana. ¡Citámonos parte de este proceso! ¡Llamemos a los hermanos o a las hermanas! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! los partidos de acá con los patrióticos cada quien tiene sus direcciones pero avancemos juntos avancemos juntos en esto avancemos juntos en esto que no se sienta discriminación de ningún tipo sumemos que cada quien haga su esfuerzo real por apoyar la causa de la revolución bolivariana desde el corazón no hay otra forma de hacer un esfuerzo que no sea desde el corazón porque lo demás sería monetizar las cosas hagámoslo desde el corazón es una oportunidad nosotros 2018 de abrirle un horizonte a la revolución bolivariana de 6 años más para tomar las decisiones que haya que tomar sin temor al tiempo decisiones que hay que tomar sin temor al tiempo lo ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ah, que quiere la derecha que no respondamos que no actuemos que Nicolás se quede callado ahí está no sancionan le peten bloqueo a Venezuela a las cuentas no dejan que entre en alimentos no dejan que entre medicinas que es tan indispensable para la vida del ser humano no permite el imperialismo que llegue aquí a Venezuela y después hablan de crisis humanitaria ahora tengamos claros queridos camaradas por eso le dije a los hermanos y a los compañeros que pusieran la canción de Alí vamos a un combate más pero es un combate por la vida donde las elecciones es un punto un punto de avance nada más y yo le decía a Luis José que cuando uno ve los candidatos y la candidata casi todos jóvenes no se llena de fuerza porque sabe que en un futuro la revolución bolivariana tendrá a quien esté en la calle a seguir defendiendo la patria es la formación de los cuadros nuevos y ahí es donde nosotros tenemos que abrir espacios desde el corazón de verdad de verdad si imaginemos imaginemos porque yo creo que que la política parte de la política es eso imaginar que ocurría en Venezuela gobernando este país Antonio Ledesma bueno Antonio Ledesma parece que lo nombraron ahora presidente afuera pero imagínenlo gobernando recuerden los que estudiaron en la central recuerdan cuando le disparaba a los estudiantes a los compañeros de la economía informal a los abuelitos y a las abuelas que compró la ballena o recuerden la planta ¿no fue la planta la que quemaron? ¿ah? el retén de cátedra fue recordemos recordemos imaginen esa persona gobernando imaginémoslo por eso la necesidad de estar unidos y el presidente Nicolás Maduro nos juramentamos el día viernes fue verdad el viernes el jueves allá en el panteón nacional frente al padre de la patria Simón Bolívar y arrancamos esta campaña de ir a todos los estados a la juramentación de los comandos de campaña Simón Bolívar estadal y de ahí para abajo tiene que haber un comando de campaña municipal y de ahí para abajo tiene que haber un comando de campaña parroquial y cada VCH y CLP y centro de votación debe tener allí la responsabilidad y el responsable y el responsable responsable ya nosotros hemos venido y eso debe estar a la orden de todos los partidos del gran polo patriótico el trabajo que ha venido haciendo el partido socialista unido de Venezuela de mapear por centro de votación para nosotros las VCH hasta donde es el área de influencia de manera que no quede ni un solo rincón de Venezuela sin tener presencia política en la revolución bolivariana eso es un trabajo que lo hicimos nosotros pero yo como primer vicepresidente del partido lo pongo a la orden de todos los partidos del gran polo patriótico para que vayamos allá donde hay que ir y vayamos unidos agarrados Podemos junto al PSV gente al lado de PPT al lado de la UPV del PSV juntos no hay nada que aterre más a la oligarquía de Venezuela o del mundo que cuando ven los movimientos de izquierda unidos vean lo que está ocurriendo en Brasil vean miren cada vez que se le da un espacio a la derecha terminan haciendo lo que están haciendo en Brasil o lo que están haciendo en Argentina cada vez y a veces los líderes no entienden que la receta fundamental para eso es la unidad de las fuerzas revolucionarias yo en estos días y hago la crítica revolucionaria una foto de Correa con Lula y creo que era Mujica y yo dije que buena foto vale pero hay como que falta Maduro hay como que falta Cristina hay como que falta Daniel Ortega como que falta Evo Morales como que falta Zelaya como que falta Raúl Castro como que falta Lugo Daniel Ortega no correa estaba en la foto mire compañero mientras andemos divididos y una muestra mientras estuvo el comandante Chávez mira un solo bloque en Latinoamérica no entraban pero algunos compañeros de otros países no entendieron eso y creen que lo que le están haciendo a Venezuela es porque Maduro es un dictador y nos decían no es que la democracia que se yo con la derecha no se puede jugar la derecha es perversa por eso la necesidad de estar unidos en Latinoamérica pero estar unidos aquí en Venezuela para enfrentar como un solo bloque a esa burguesía que es la misma burguesía colombiana que es la misma burguesía argentina brasileña que es la misma burguesía que ha medrado toda la vida y ha vivido de qué de esclavizar a los pueblos de esclavizar a los pueblos ellos se la dan de muy guapo con nosotros pero van para Estados Unidos y se arrastran y aquí vienen y declaran desde allá mejor dicho declaran desde allá que Venezuela hay una dictadura y vienen para acá y se esconden ¿cuál dictadura hay aquí en Venezuela? aquí lo que hay es democracia democracia y más democracia y se lo vamos a decir muy claro si no lo ha entendido el mundo 20 de mayo elecciones presidenciales el 21 de mayo Venezuela tendrá el mismo presidente Nicolás Maduro va la derecha a reconocerlo digo la derecha internacional a reconocerlo no sé qué cosa en verdad no nos importa en verdad no nos importa nosotros estamos dispuestos a ser libres nosotros estamos dispuestos a llevar la vanguardia de los pueblos libres del mundo Venezuela hoy es ejemplo de lo que ocurre de lo que debe ocurrir en el mundo ahí están los pueblos del pueblo brasileño protestando Lula preso ojalá esa protesta hubiese comenzado hace 6 meses o hace 8 meses o hace un año o es que no sabían que eso iba a ocurrir no estaba cantado que eso iba a ocurrir que lo que estaban dando era largo por eso aquí a nosotros compañeros y compañeras en la primera primer indicio que tengamos de acciones de violencia a la derecha nos van a encontrar en la calle defendiendo la revolución bolivariana no tengan duda nos van a encontrar y nos van a encontrar unidos para vencer para triunfar queremos la paz y la paz pasa hermanos y hermanas por el triunfo de Nicolás Maduro el día 20 de mayo Nicolás Maduro representa la paz para este país y les voy a decir algo representa la paz para este continente Nicolás Maduro Nicolás Maduro representa la paz por la cual hemos luchado pero no solo en Venezuela sino en este continente porque de ellos gobernar este país por la vía que fuese sería una verdadera guerra en las calles por eso votemos por la paz señor señor opositor que está en su casa no lo piense mucho ¿qué le hemos hecho a nosotros ustedes? nada ¿quién le ha hecho daño al país? claro los que se van afuera a hablar mal de Venezuela porque cuando ellos dicen sanciones para Darío Vivas y le quitan las cuentas a Darío Vivas ¿qué cuentas tiene Darío Vivas en Estados Unidos? ¿vale? ¿qué cuentas? o para Aristóbulo y Turi ¿qué cuentas tiene Aristóbulo y Turi? ¿qué cuentas tengo yo en Suiza? no sé de dónde más me sancionaron por ahí ¿qué cuentas tenemos nosotros? en verdad las sanciones son ¿contra quién? contra la patria por eso nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela aplaude la decisión tomada por el gobierno bolivariano con las acciones de reciprocidad contra el gobierno panameño estas elecciones que vienen elecciones que marcan yo repito son seis años seis años de horizonte político para actuar que marcan y pueden marcar una gran diferencia para este país debemos ganarlas limpiamente limpiamente digo con la mayor cantidad de votos posibles para que no haya dudas de ningún tipo si la derecha no va a votar eso es problema de la derecha los chavistas tenemos que ir a votar todas y todos por Nicolás Maduro todas y todos por nuestros candidatos a los consejos legislativos nuestras candidatas que no se quede nadie a votar sin votar pero que no se quede nadie sin votar todos los partidos tienen su estructura del uno por diez de sus cuadros políticos del manejo del voto nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela también la tenemos y todos vamos a sumar es un gran unos grandes afluentes o grandes corrientes a una gran afluente que es la votación del pueblo de Venezuela ojalá yo me siento siempre cuando hablo de esto pesimista ojalá que Henry Falcón se quede hasta el final porque de quedarse hasta el final ellos van a perder pero pudiera surgir una verdadera oposición en Venezuela porque él se parará en cualquier esquina y podrá decirle yo participé y yo saqué tantos votos perdí pero aquí estoy yo aquí estoy yo ojalá que él lo entienda así y que las amenazas de todos los días no lo hagan desistir o no las ponga como excusa de decir que no hay condiciones que las condiciones no están dadas para ir a unas elecciones claro que están dadas miren la ONU decidió no venir a Venezuela o anunciaron alguien anunció la ONU no han tomado la decisión pero alguien anunció de la ONU que no venían a Venezuela no por no participar sino que en Venezuela ellos van a países donde hay problemas con los sistemas electorales y Venezuela no presenta ningún problema con los sistemas electorales esa es la verdad verdadera que ellos monitorean y tienen más de 50 países tienen más de 50 países a los cuales están monitoreando yo me imagino que Colombia es uno de esos me imagino que Honduras es uno de esos de esos países donde usted vota y no sabe por quien vota o donde usted Estados Unidos debe ser uno es un desastre deben ser deben ser esos países pero dijeron que Venezuela no tiene ningún problema con el sistema electoral condiciones están dadas que no tengas pueblos en Rifalcón es otra cosa eso es otra cosa el pueblo chavista este que está hoy aquí en Anzuategui la vanguardia política que va a ir a los distintos sitios a buscar los votos los defensores del voto es antes hoy durante el día 20 y después a defender el triunfo de Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela yo les pido que nos juramentemos todos y todos porque esto no es un tema de Nicolás Maduro nada más o del comandito no es un tema de todos los revolucionarios y todas las revolucionarias y todos debemos entender que es esa manera les pido que nos juramentemos todos en nombre de la patria todavía no en nombre de la patria de la revolución hagamos ese juramento de honor ¿lo hacemos? vamos pues juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr que el 20 de mayo la fuerza revolucionaria la fuerza revolucionaria en apoyo en apoyo al presidente obrero al presidente obrero Nicolás Maduro Nicolás Maduro salgan a la calle salgan a la calle salgan a la calle a votar a votar masivamente masivamente a defender a defender la revolución bolivariana la revolución bolivariana a cuidar a cuidar la patria venezolana la patria venezolana juro juro por Bolívar por Anzuategui por Chávez por los niños y niñas por las mujeres por los campesinos por los trabajadores y trabajadoras juro por el pueblo bolivariano juro por la patria juro por la patria que el 20 de mayo Nicolás Maduro repite como presidente juro ser real en cualquier circunstancia a la revolución bolivariana juro ser real a Hugo Chávez juro ser real a Nicolás Maduro juro ser real a la patria el 20 de mayo Venezuela entera a votar por Maduro lo juro a partir de este momento nos vamos por la calle el victorio popular el victorio revolucionaria el victorio del pueblo que viva Bolívar que viva que viva que viva que viva que viva que viva Nicolás Maduro que viva la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre que viva bien de esta manera el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón juramentaba a los candidatos a las próximas elecciones al consejo legislativo de esta entidad oriental elecciones presidenciales las cuales le darán el triunfo al presidente Nicolás Maduro Moros en los próximos meses esta es la información que nosotros podemos aportar por los momentos desde el estado de Azuate y será ampliada en las distintas emisiones de la noticia de venezolana de televisión el representante Rondón lynch leんな la noticia